Me llamo Gettario Echegaray, soy actriz y directora de teatro, de profesión, pero bueno, me dedico a hacer muchas cosas. Me ha tocado un poco la parte más complicada, creo, que es hacer humor con temas serios. Y ahí estamos, en la pelea, vamos a hacer unos monólogos, pues eso, de humor, como he dicho. Y intentaremos sacarle toda la chispa que podamos al tema. Acepté el programa pensando que era algo como muy necesario a nivel social y después me he dado cuenta que casi es más necesario a nivel personal. Pues porque después de estar con las chicas y después de tener un montón de conversaciones intensas, me he dado cuenta de mis carencias, me he dado cuenta de ese racismo innato que llevamos las mujeres blancas europeas per se. Y creo que tengo una labor interna bastante heavy para lo que se me vive encima. ¡Gracias!